Los éxitos nunca pararán Guillermo, Javi, Alex, Dani, Darío, Junior Díaz Y somos los Príncipes Conquistando Corazones Comprendo que ya no quieres seguir conmigo Comprendo que no me quieres, que me desprecias Culpable tú no te sientas si no me amas La culpa tengo yo de haberte querido Siento un fuerte dolor, sangra mi corazón Y tú no quieres ya seguir conmigo Deja ya de mentir, deja ya de mentir Si no te quieres ya basta de mentiras Un, dos, tres, miren los cuenos Óyeme, Javi Réplica, réplica, réplica los timbares Sabroso Y esto va con cariño En Chile Para mi amigo El Bonais Comprendo que ya no quieres seguir conmigo Comprendo que no me quieres, que me desprecias Culpable tú no te sientas si no me amas La culpa tengo yo de haberte querido Siento un fuerte dolor, sangra mi corazón Y tú no quieres ya seguir conmigo Deja ya de mentir, deja ya de mentir Si no te quieres ya basta de mentiras Si ya no quieres amarme, vete para siempre Llega a la otra chiquilla pero que me quieras Si ya no quieres amarme, vete para siempre Llega a la otra chiquilla pero que me quieras Si ya no quieres amarme, vete para siempre Si ya no quieres amarme, vete para siempre Música 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 Música